El cáncer. Cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. El cáncer puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general, conduce a la muerte del paciente si este no recibe tratamiento adecuado. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. Los más comunes son de piel, pulmón, mama y colorrectal. El cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos. El aumento de la proliferación de un grupo de células denominado tumor onoplasia y la capacidad invasiva que les permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos procesos conocidos como metastasis. La malignidad del cáncer es variable según la agresividad de sus células y demás características biológicas de cada tipo tumoral. En general, el comportamiento de las células cancerosas se caracteriza por carecer del control reproductivo que requiere su función original, perdiendo sus características primitivas y adquiriendo otras que no les corresponden, como la capacidad de invadir de forma progresiva y por distintas vías órganos próximos o incluso diseminándose a distancia por la metástasis, con crecimiento y división más allá de los límites normales del órgano al que pertenecían primitivamente, diseminándose por el organismo fundamentalmente a través del sistema linfático o el sistema circulatorio y ocasionando el crecimiento de nuevos tumores en otras partes del cuerpo alejadas de la localización original. El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a fetos, pero el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa cerca del 13% de todas las muertes, de acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer. Tipos de Cáncer Existen muchos tipos de cáncer dependiendo del lugar en donde se desarrolle. A continuación mencionaremos los tipos de cáncer más comunes. Cáncer de colon El cáncer colorectal, también llamado cáncer de colon, incluye cualquier tipo de neoplasia del colon recto y apéndice. Se piensa que muchos de los casos de cáncer colorectal nacen de un polipoadenomotazo en el colon. Estos crecimientos celulares en forma de hongo son usualmente benignos, pero de vez en cuando se vuelven cancerosos con el tiempo. En la mayoría de los casos, el diagnóstico del cáncer localizado es por colonoscopía. El tratamiento es por lo general quirúrgico y en muchos casos es seguido por quimioterapia. Cáncer de esófago El cáncer de esófago es una malignidad del esófago. Existen varios subtipos, aunque la mayoría se caracteriza por la presencia de síntomas como disfagia, dificultad para deglutir o tragar. Dolor, pérdida de peso, entre otros, y son diagnosticados por medio de biospia. Los tumores pequeños y localizados por lo general son tratados quirúrgicamente, mientras que los tumores avanzados requieren quimioterapia, radioterapia o una combinación de ambos. El pronóstico que depende, entre otras cosas, de la extensión del tumor y de las complicaciones médicas asociadas generalmente es malo. Cáncer de hígado El cáncer hepático es un tipo de cáncer que actúa sobre el hígado de dos formas. Tumor primario, que son los tumores que se originan en el hígado y son bastante agresivos, y los tumores procedentes de otros órganos. Las metástasis son más frecuentes que en los tumores primarios. Las metástasis hepáticas se producen cuando el tumor ha pasado a la sangre y emigran por los vasos sanguíneos colocándose en el hígado. El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales que reciben los conductos o lobulillos mamarios. Es una enfermedad clonal donde una célula individual, producto de una serie de mutaciones somáticas o de línea germinal, adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que se reproduzca hasta formar un tumor. El tumor resultante, que comienza como anomalía leve, pasa a ser grave, invade tejidos vecinos y finalmente se propaga a otras partes del cuerpo. Cáncer de ovario El cáncer de ovario es un tumor maligno que nace en cualquiera de las partes del ovario. El ovario es un órgano muy complejo que puede ser asiento de numerosos tumores de muy distintos rangos morfológicos, algunos de los cuales están dotados de función hormonal, lo que justifica la gran variedad de la clasificación. La ubicación más frecuente es en el epitelio que recuble al ovario. También se desarrolla a partir de las células germinales o del tejido conectivo alrededor del ovario. El riesgo de padecer cáncer de ovario se correlaciona directamente con anomalías en los genes BRCA1 y BRCA2. Por lo general, el cáncer de ovario no produce síntomas. Es por esto que la mayoría de los casos se detectan cuando la enfermedad ya está avanzada, pero si se detecta en etapa temprana puede mejorar el pronóstico. Cáncer de páncreas El cáncer de páncreas o cáncer pancreático es un tumor que se origina en la glándula pancreática. Es una de las neoplasias más agresivas debido a su pronta difusión, su falta de síntomas específicos tempranos y diagnóstico tardío. En el momento del diagnóstico, los pacientes por lo general tienen la enfermedad localmente avanzada e incluso metastásica, lo que impide la cirugía curativa. La detección precoz es por lo tanto fundamental para mejorar la supervivencia del paciente. Cáncer de piel El cáncer de piel engloba a un conjunto de enfermedades neoplásicas que tienen diagnóstico, tratamiento y pronóstico muy diferente. Lo único que tienen en común es la misma localización anatómica, la piel. Cáncer de próstata Se denomina cáncer de próstata al que se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino llamado próstata. El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. Estas también podrían propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, especialmente los huesos y los canglos linfáticos, originando una metástasis. Esta afección puede causar dolor, micción dificultosa, difusión eréctil, entre otros síntomas. Cáncer de pulmón El cáncer de pulmón es un conjunto de enfermedades resultantes del crecimiento maligno de células del tracto respiratorio, en particular del tejido pulmonar y uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial. El cáncer de pulmón suele originarse a partir de las células epiteliales y puede derivar en la metástasis e infiltración a otros tejidos del cuerpo. Se excluye del cáncer de pulmón aquellas neoplasias que hacen metástasis en el pulmón y provenientes de tumores de otras partes del cuerpo. Cáncer de tiroides El cáncer tiroideo, también conocido como cáncer de tiroides, agrupa a un pequeño número de tumores malignos de la glándula tiroides, que es la malignidad más común del sistema endócrino. Por lo general, los tumores malignos de la tiroides tienen su origen en el epitelio folicular de la glándula y son clasificados de acuerdo a sus características histológicas. Cáncer de cuello del útero El cáncer cervical o carcinoma de cervix o cáncer de cuello de útero incluye las neoplasias malignas que se desarrollan en la porción fibromuscular inferior del útero, que se proyecta dentro de la vagina. Cáncer de vagina El cáncer de vagina es un crecimiento de células malignas poco frecuentes que ocurre principalmente en mujeres mayores de 50 años, aunque puede aparecer en cualquier edad, incluyendo la infancia. A menudo tiene cura, en especial si se diagnostican sus estadios tempranos. La mayoría de los cánceres de vagina provienen de la diseminación de un cáncer fuera de la vagina, en especial de la infiltración de un cáncer cervical o de un cáncer endometrial. Cáncer de vejiga El cáncer de vejiga es un tipo de tumor maligno que aparece en la vejiga urinaria. Los principales factores para el desarrollo del cáncer de vejiga incluyen productos químicos específicos que se encuentran fundamentalmente en el humo de los cigarrillos. En los países del tercer mundo ciertas infecciones parasitarias. Cáncer de vesícula El cáncer de vesícula es considerado como una de las neoplasias malignas de menor frecuencia a nivel mundial. Las células cancerosas se sitúan en la vesícula biliar, un órgano situado debajo del hígado en el cual se almacena la bilis, un líquido producido por el hígado para digerirse las grasas. El tratamiento del cáncer se fundamenta en tres pilares, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Otras posibilidades del tratamiento incluyen la hormonoterapia, inmunoterapia, nuevas dianas terapéuticas, no citotóxicas y el trasplante de médula. El tratamiento puede ser multidisciplinar por exigir la cooperación entre distintos profesionales, médico de familia, cirujano, oncólogo, dermatólogo, neumólogo, ginecólogo, etc. La elección del tratamiento más adecuado puede consultarse con el médico si es que existe más de una opción disponible. Si las decisiones sobre el tratamiento son complejas, el paciente podrá solicitar una segunda opinión y en algunas ocasiones puede participar en un estudio o investigación que se esté realizando en el hospital o sector sanitario donde se recibe atención. Tales estudios llamados ensayos clínicos se diseñan para mejorar las terapias contra el cáncer.